Y quedan pocas horas, ¿verdad?, para que se inicie la jornada de 27 horas de la Teletón, donde se espera, ojalá, superar la meta, ¿verdad?, ya que el próximo año no habrá Teletón con motivo de las elecciones presidenciales. Vamos a estar en pocos minutos más con todos los detalles de los preparativos de cómo se están organizando estos primeros minutos de la nueva Teletón. Andrea. Seguimos con otras noticias. La escasez del jurel y la merluza en nuestro mar, o el aumento en los precios de los pescados, son efectos de un fenómeno más amplio. Las aguas no están tranquilas en el mundo pesquero, que enfrenta a productores industriales, pescadores artesanales y científicos, por un recurso que se debate entre la sobreexplotación, la insuficiente fiscalización y la disminución de especies. Vemos el informe de Claudio Barra y Daniel Silva. En la caleta, el membrillo de Valparaíso, las mañanas son cada vez más lentas. Es que la cosa está mala, dicen los pescadores, que rescatan de las redes una esquiva y pequeña merluza, la famosa pescada. Eso sí, mucho más pequeña. Antes hayan de esta, y ahora hay de esta. Es el premio obtenido después de seis horas de pesca. Apenas alcanza para decorar tres cajones que esperan vender a un precio razonable. Razonable para pagar la benzina, pero no para obtener alguna ganancia. Prácticamente ya no hay pesca aquí. No hay. Ustedes pueden ver el pescadito que se está pescando, pequeñito, chiquito. Y la cantidad, con eso ya no cubrimos, con esto ya no vamos a cubrir ni siquiera la benzina. O sea, prácticamente hoy día ya no vamos a cubrir, si lo decimos así francamente. Julio enfrenta el mar a diario, al igual que los más de 86.000 pescadores artesanales que comparten una fracción de la zona definida por la autoridad. Este dirigente sindical recuerda con tristeza los tiempos en que la pesca era buena para todos. Ya teníamos Sierra, teníamos Jurel, había Sardina, ya teníamos Congrio. Ahora el único recurso que nos está quedando es la menuza. Las autoridades saben de que el recurso está prácticamente casi en el colapso. Vamos, sin pescados. Los poligones veníamos pillando. En Talcahuano la historia se repite. Atrás quedaron las redes y los espineles abarrotados de peces. Ahora deben arreglárselas con lo que pueden encontrar. Se encontraba Jurel en cantidad, pero ahora ni en la milla, ni en la 5, ni en las 20 millas se encuentra Jurel. La captura indiscriminada, el descarte, la pesca de arrastre industrial, depredadores naturales y factores medioambientales son las causas más citadas para explicar una situación que en 1991 se trató de regular con la primera ley general de pesca. Y 10 años después se definieron áreas y cuotas máximas de explotación. Actualmente existen 3 zonas delimitadas. Una primera milla para los pescadores más pequeños. Luego 5 millas de captura exclusiva para artesanales que la nueva ley extendería hasta el sur de la isla de Chiloé. Y el resto, es decir, 195 millas, pueden ser usadas por las 37 empresas del sector industrial concentrado en menos de una decena de grupos económicos. Otro de los puntos colectivos es que la fiscalización es completamente insuficiente para el universo de lo que debería ser controlado. A ellos no los controla lo que sea el Cernapesca, al menos no lo ha controlado porque nosotros hemos visto a los barcos llegar con pescado de una medida que no corresponde pero la sacan igual para la harina. Al parecer no se nos toma mucho en cuenta. Se dice que se protege o se quiere proteger el recurso pero estamos viendo que no es así porque de nuevo se quiere, no siento, dar a grandes empresas todas las pesquerías. Este eslogan de que este proyecto de ley acaba con la actividad pesquera es absolutamente falaz. Es una mentira y cualquiera que conozca medianamente o mínimamente a estos pesqueros sabe que no es más que uno de los más muchos argumentos que se levantaron para políticamente ponerle dificultades del proyecto. Desde el sector industrial aseguran que siempre han respetado los límites de explotación permitidos por ley. Pero, ¿quién definió estos límites en la última década y con qué criterio? Por votación. Eran 24 personas, ¿cierto? 4 industriales, 4 industrias, 4 industrias, levantaban el dedo. Entonces, con el Jurel, digamos, en los últimos 6, 7 años, siempre las votaciones fueron por sobre el informe técnico. Y era una oportunidad del 85%. Es que así no resiste ninguna población. Durante años, el Consejo Nacional de Pesca definió los volúmenes de extracción de esta manera. Por eso, la pesca del Jurel, el recurso más rico del Pacífico Sur, alcanzó las 4 millones de toneladas por año. Hoy, la cantidad es 10 veces menor. Situación que afecta también a otras especies. La merluza austral también es extinción y es un recurso exquisito, orgánico, oro blanco para algunos. Por eso es que tenemos que cuidarla. Entonces, es un tesoro. Y la verdad es que los entes mandatados para proteger los recursos no han dado resultado. Al final, la pesca disminuye, es de menor calidad y más cara. Bien lo sabe Cristian, que durante toda su vida ha vendido productos del mar en el mercado central. El Jurel está como muy perdido. El Jurel de repente pasa un mes, dos semanas y el Jurel no llega. En el terminal, alrededor de los 30 mil pesos. Antiguamente, por 15 mil pesos. El mercado ha reaccionado y junto con el aumento de los precios, productos que antes no se comercializaban, como los centáculos de la jibia o el toyo, hoy se venden como pan caliente. Es que el mapa del estado de las pescaderías no es muy alentador. Junto con el Jurel y la merluza común, el Congrio Dorado, la merluza del sur, la anchoveta y el langostino colorado, están sobreexplotados o en riesgo. No obstante, la industria relativiza el déficit. Esta es una crisis, no de todas las pesquerías, sino la crisis del Jurel, que era la principal pesquería de Chile. Si tú sacas el Jurel del análisis, el resto de las pesquerías, algunas están en crisis, como la merluza común, pero hay una serie de otras pesquerías que están estables. La nueva ley que aprobó esta madrugada el Senado, y que deberá ser realizada ahora por la Cámara de Diputados, establece licencias renovables de captura de 20 años para las grandes empresas e indefinidas para los artesanales, que quedarían con el 55% del desembarque total de peces, del 45% de las grandes empresas, un 15% podría ser licitado por otras compañías. Yo diría que, en términos generales, la ley que está despachando en este momento el Senado es profundamente distinta a la ley que presentó el Ejecutivo y aprobó la Cámara de Diputados. En lo institucional, en el empoderamiento de los pescadores artesanales, en la garantía del cuidado del medio ambiente, los recursos naturales. Queremos de quitar a los grandes. Yo estoy de acuerdo, bueno, quitémosle un 15%, un 20%, lo que se pueda, o más bien yo siento no quitar, siento recuperar. Pero si le vamos a quitar a estas siete grandes industrias y le vamos a dar a una octava familia, a una novena familia, bueno, ya ahí no estamos de acuerdo. La llamada ley longueira incorpora el rendimiento máximo sostenible, es decir, la cantidad de recursos que se podrán pescar sin poner en peligro las especies, cifra que será definida por comités científicos. A lo mejor hay que cerrar cuatro fábricas de harina, y a lo mejor hay desempleo. Yo no digo que esto no tiene consecuencias. La mayoría que se conformó entre parte de la democracia que está en el gobierno sacó adelante una ley de pesca que para nosotros es muy equivocada. El mar es de todas y de todos los chilenos, y lamentamos que con la votación que hemos tenido durante estas largas jornadas se consolide el 85% de los recursos en unas pocas familias. La pesca no es propiedad de todos los chilenos. El pescado, como todos, como muchos otros recursos naturales, es propiedad de aquí en que los capturas. El Estado lo que tiene que hacer respecto a la pesca es preocuparse de la conservación de ella, y para eso tiene poderosísimos instrumentos, y esta ley le entrega aún más instrumentos a la autoridad pesquera para que regule la conservación de los recursos a largo plazo. instrumentos como una mayor fiscalización de parte de la autoridad, que obligará a mejorar las técnicas de pesca y la instalación de GPS en todas las embarcaciones. Para todos ellos van a tener un sector donde van a poder saber que en el futuro los recursos van a aumentar, y en el caso de la pesca industrial, todos aquellos que viven de la pesca industrial, que son miles de familias, van a tener las reglas claras, finalmente más trabajo. El artículo que reconocía los derechos de los pueblos originarios fue rechazado por los senadores. Este jueves un grupo de parlamentarios de oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, pues consideran que se votó una ley racista y que atenta contra la libertad y el bienestar de todos los chilenos. Ahora el proyecto será revisado por la Cámara Baja, y de no haber acuerdo, pasará a comisión mixta. Fecha límite para aprobar la ley de pesca es el 31 de diciembre, todo sea por proteger un recurso que durante años fue sobreexplotado, porque no tomar medidas podría, parece.